Bienvenidos a Mi Nicaragua, tierra del lago y volcanes, con muchos secretos por descubrir. Mi Nicaragua no es muy famosa, aunque tenga super cosas maravillosas, lindas, y puedes hacer experiencias que en ningún otro lugar vas a vivir. Mi Nicaragua, para mi es como una tierra de flora y fauna, donde podemos encontrar muchos animales exóticos. Mi Nicaragua Mi Nicaragua, para mi y todos los surfistas, es Yacachiba, porque tenemos una de las mejores olas de Centroamérica y las playas son super lindas. Mi Nicaragua, para mi y todos los surfistas. Mi Nicaragua se caracteriza por su variedad de cultura y la forma de vida es super diferente. Mi Nicaragua, para mi y todos los surfistas. Y necesitas ver el atardecer que está súper lindo. En mi Nicaragua no tienes que vivir ni el futuro ni el pasado. Tienes que vivir el momento. Mi Nicaragua es mi vida. Mi Nicaragua es mi vida.